México está siendo una de las presidencias más responsables que han sucedido en el Comedio de Ciudad Biológica. Lo que estamos haciendo es darle seguimiento a los compromisos de Cancún. Esto se preparó dos años antes de la COP. Se ha trabajado durante la COP y después de la COP para que el tema siga vivo. Todos podemos ayudar a que esto se haga mejor, pero necesitamos estar mejor informados. Entre mejor informados, mejores decisiones vamos a tomar y todavía podemos hacerlo. México ha estado siempre vinculado a los procesos multilaterales en materia de medio ambiente. Lo que México ha hecho internacionalmente ha sido cumplir con una cierta responsabilidad. Entonces yo creo que en el caso de México ha contribuido a una mejor coordinación interna, a una mayor conciencia. La actividad desarrollada por la presidencia de la COP13, del secretario Rafael Pacquiano Alamán, ha habido un impulso y una energía en que esto continúe. Cuando veo la liderazgo de México en las áreas de protección de marina protegida, doble la cantidad de los targets de Aichi, veo que sus esfuerzos en estas reservas de agua, que ahora ponen a México en una liderazgo global, porque han dicho que la seguridad de agua está llegando, el cambio climático está llegando, lo que hacemos sobre ello. Vamos a invertir en la naturaleza. Es uno de los más eficientes, costos efectivos y multibenefitos que tenemos para sustituir a los aguas. Y ellos lo han hecho en una manera que es respetable a las comunidades indígenas y locales y reconocen sus derechos. Es una gran desaparición de la mayoría del resto del mundo, especialmente en el norte de México. Dentro del mundo de conservación, había mucho entusiasmo, después del COP, sobre la necesidad de interactuar con otros sectores productivos para avanzar la visión de CDD. Hay muchos ejemplos buenos en el portafolio del GEF dentro de México. La cosa que es más relevante para otros países fuera de México es el éxito que ustedes tienen con la integración del sector de la universidad con otros sectores y la colaboración que está desarrollando para presentar el GEF y para desarrollar intervenciones más integradas que muchos otros países. Creo que es lo que nosotros vemos en México, que es excepcional. La experiencia de México, los ejemplos que México ha enseñado y ha llevado la forma en términos de mainstreaming, en el sector de agricultura, forestry, fisheries y turismo, y creo que nos da las lecciones importantes en cómo ampliar ese enfoque a otros sectores. México es uno de los países del mundo que está actuando en la biodiversidad, no solo en el nivel federal, sino también en el nivel estadounidense, en el nivel municipal. También vemos la liderazgo de México internacional. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Gobierno de la República